¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero 7.0 y os traigo Saga Emerald Billion Demo de Square Eni, ¿de acuerdo? Una nueva demo que ha salido antes de que salga el juego Nos ofrece la oportunidad de probar Saga Emerald Billion antes de que el juego se lance el 25 de abril de 2024 Así que apuntadlo ahí en vuestro calendario, ¿de acuerdo? La demo incluye el inicio de la historia de uno de los personajes principales, Tsunamori Mido Y te permite descubrir el sistema de combate altamente estratégico que es la señal de identidad de la serie Saga Se pueden trasladar los datos de guardado de la demo a la versión completa del juego, ¿de acuerdo? Es la entrega independiente más reciente de la serie Saga Que reúne los mejores elementos de esta serie tan querida para hacer a cada jugador una experiencia de juego única Uso de glimmers y combo de combate Conoce un amplio abanico de razas entre las que se encuentran monstruos, mechas, solo mechas y vampiros Y vive tu propia historia creada a través de tus decisiones y actos Mira, pues estupendo Vale, un montón de historia y tal ¿Qué tiene? Madre mía Impresionante Personajes que se ven a ti, las armas que blandan, la formación de tu grupo, las tácticas de combate Todo depende de ti Lo malo que viene todo en inglés Pero bueno, vamos a echarle un vistacillo, ¿vale? A square en i Venga, a ver las opciones Pocas opciones veo A ver Sus títulos De esta manera salen en inglés Pues los nombres Vale Estos son títulos de combate Vibración Cámara Ya os digo, no tiene muchas opciones De momento Background Music Volumen Ahí Vale Y el brillo Ahí tenemos el saga Si, dice que Que la de la izquierda Que la ajustemos la marca A la izquierda Que sea visible No sé qué ¿Vale? Ahí un poquito más de De brillo de intensidad ¿De acuerdo? Pues estaría Vamos, Lio Controla ya lo veremos Sobre la marcha Newgate Comenzamos Aquí lo tenemos Asuna Morimido De acuerdo Estamos juntos Oye, la bandolera esta Me gusta A ver La del gorrito Está chula Parece ahí La del Sanro Mi tía en Sanro Una chiquita Este uno Del circo Está la enfermerita Camilla Aisling Una Una bruja blanca Son tres Este será cantante Oficiales De la FCPD De la policía Estudiante De la universidad Vamos, Lio Bueno Vamos a echar un vistacillo Aquí un primer contacto ¿De acuerdo? A ver Análisis A ver qué tal sale Bueno, bueno A ver Lo único que viene Todo en inglés Pero bueno Vamos a echar un vistacillo Ok, esto ya parece La película De momento no me gustan Las imágenes estáticas Estas para un juego De rol ¿Vale? Antiguamente Pues sí Pero ya, tío Sononori Se están presentando ¿Vale? ¡Oh, Sonamori! ¡Qué bueno Que viniste Sononori Estaba pasando rápido ¿Vale? Pues si no Sononori Mido Sononori Mido No veas Si va a repetir mi nombre Que no Que no Que soy bandolero Siete cuenta cero Hombre Venga En principio No es muy necesaria La historia ¿Vale? Para jugar a los huevos de rol Esto En principio Luego ya sí Estaba diciendo Donde tienes que ir Y tal Y lo que tienes que hacer Y como no entiendo El inglés Tienes que tirar ahí Del Google Estraslator Venga Se abre la puerta Parece que tenemos Poder al Maiko O algo Venga Vale Entra para dentro Hombre Vale Aventura básica Venga Ok Escanear No sé qué Voy Estoy pendiente De otro juego de rol De Ley Juden Chronicle Este Que va a salir Próximamente También En abril Vale En este mes Último Que es muy parecido Al Suikuden Ley Juden Chronicle Este Un montón de personal Tiene que estar Vamos a ver Esto de las mascaritas Esta de De zorro A ver A ver Este quién es Bueno Si transforma Va familiar Dice Puerta de piedra Hace mucho Mucho tiempo En una galaxia Muy lejana Un dragón aquí Vamos El dragóncillo Vale Venga Parece que es por turno Y tal Vamos Confirmar De acuerdo La barra De Del tiempo Técnica Lo hechizo Línea del tiempo Vale Venga Sharshove Vale Estas son las Las habilidades Que tenemos Vale Vamos a ir viendo Yo creo que la primera Vale El Sharshove Este Me va a disparar Ahí A ver El Shaco Este Vamos Venga Parry Tiene Parry A ver Veneno No creo que pueda Echarle veneno A ver Este Evitamos Destreza A ver Que tal Vale Bueno De momento Estamos llegando Aquí un vistazo A ver Al palbón Este Ahora tenemos Uno Pues venga Confirmámonos Y ahora Engaje A ver Engaje Vamos Líos Combo Rage Combo Rage Vale Ataque unido Aquí Cuatro Me cuenta Un critical Tirao Me le lanzo Un coco Ay Venga Tunda Vale La cilita No sé Que significa Yo cuando Lucho Tío Comachi Dice Comachi Para quitarle La historia Bueno Una vez Que le echamos A más rápido Eliminate Power32 O casi Me hago Este No Ya se lo hemos Hecho Antes Venga Ese mismo Aquí Y es bien Ya Este Somos Nosotros Tenemos Un florete Un puñetazo Aquí Nos ponemos Delante No sé Vale Vamos a echarle Eliminate Vale Un poquito De De cubrir O atacamos Directamente Venga Un plazo Atada Este no puedo Con lo que sea Una patadita No puedo Confirmamos Venga Engaje Vamos Lío Estamos haciendo Un buen combo ¿No? ¿No? Vamos a entrar Otro poco Otro poco Toma Se sentidado Lo ha pegado A ver Sale un tackle Ahora O yo que sé Este mismo También Vale La estrella No lo tengo Muy claro Pero bueno Ahí vamos La primera vez Que probamos Esto O sea Esta parece potente El build crash Ok Le quita un montón De estrellitas Si le hago un stun Que parece A ver Ya le he quitado Todas las estrellitas Engaje Engage Vamos Lío Ok Y cuidado Victoria Material Y tal Bueno A un coco Muy bien Ok Un poquito de vida Ok Muy bien Vale Estos serán los bots Que nos ayudan En el combate Aquí Poniendo objetos En el tiempo Tadamichi Mido Vamos a ver Vamos Vamos a ver De Junction Vamos a ver Escanear Más Más Ok Me hacéis una escalera A ver No tengo ni idea Una marca Una puerta masiva Tenemos que ya está allí O algo He marcado Vale Ok Los caminos La visión Bueno Bueno Ahora que Seguimos No Cuidado con caerse Salta Salta que va Ni salta Ni nada A ver Este es el menú De antes Ni salta ni nada A ver Este que es Para grabar partida A ver Sabe Save Ok Ok No se puede Grabo Pero bueno Ahí está la partidita Vale 4 del 4 2024 Buena fecha No ahora tenemos por 4 eros Aparte de bandolero Venga Aquí Soy un bandolero Bueno Que ayuda a los más necesitados Venga Opendedor No como otros bandoleros Que hay por ahí Que madre mía Como está el mundo de bandoleros A ver Una puerta Ahí está Si se abre Que pasa Me da un cristal Ok Triángulo Bueno Litgram Ok A ver Que hago con esto Como la Ahí no Venga A colocar Bueno Puzzleito fácil Imagino que luego Serán más difíciles Vale Bueno A ver Lo que nos ofrece La demo Vale Y está hablando De los puzzles Y tal Vamos a ir por ahí A ver Ojo Ah No ha cogido este No está Como No sé Tienen ahí Los brazos Como de madera Un material raro Esta penita Los zorrillos Estos Vamos a ver Gran responsabilidad Venga A ver Ventura básica Escanear otra vez Las partículas Vale También podemos escanear De nuevo Algunas veces Venga Otra vez Escanear Lo que me voy a ir diciendo Esto Ahí parece que sale algo Varios caminos No voy Esmeralway Es una ola de esmeralda No voy ¿De quién es? Persona misteriosa Mi ojo Esta es la maguita blanca ¿No? Parece Vamos Que nos cuenta Aquí Dios Nos ha traspado ahí Una enredadera Nos estamos presentando Otra vez Venimos de la ciudad De Miyako Bueno Vamos Pasa aquí Con la Con la maguita Aquí Mucho hablar Venga Te imagino que A ver ¿Qué es esto? A ver Tenemos varios caminos Alternativos Por aquí A ver A ver ¿Qué veo yo esto? ¿Qué veo esto en inglés? No veas Esta de combate Dura Brutal Esta no sé Que hace El árbol De De los jóvenes Para siempre Castillo Con un gran árbol La casa De la bruja azul Una azul De la que hemos Visto ahora Blue Witch Y esta es normal Este es fácil Podemos marcar este Vale Fácil Digo yo A ver Ahora Me lo indica la flechita Vale Voy a marcar A ver LL1 Regraba las misiones ¿No? Ah no Para grabar Vale Vale Ok Entonces no voy a grabar más El triángulo ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Main menú La formación La arma Tecnología y hechizo Objetos ¿Vale? Ahí no tenemos nada De momento Aquí Las grabaciones Consejos De opciones A ver Porque tengo este Envío Aquí No sé El armament Una espadita aquí Que bloquea Esto también Mola ¿No? A ver Super only Dice Voy a ver Voy a ver ¿Qué hacemos con el florete? Nos podemos subir ahí ¿No? ¿Qué pasa? Necesitamos 5 No puedo Vale Vale A ver A ver Aquí Vale Vale Y el Kukuri Me pide otras 5 Para mejorarlo Vale Vale La Cihander De acuerdo La Eagle Gun La Eagle Gun Y yo no Le falta ahí Más potencia Digo yo Para ser la Eagle A ver Aquí no tenemos nada Esto parece La madura de combate Ok Y la de cuero También se pueden subir Vale Con los objetos necesarios De acuerdo Ver El casco Aquí El de hueso De momento no No podemos Este para el puño La Knuckle ¿Cuántas serán? Estas son las botas Vale Ah no Las botas son estas Long boots Estas serán las pinilleras Digo yo O algo de eso Vale Bueno Ya sabemos que podemos Subir ahí el arma Vale El inventario Estas 3 cositas Que nos han dado De acuerdo Y a ver este Que dice Selecciona formación Triángulo Vale Tenemos esta Con la eficiencia Dice Libre para todo Idea eh Pero bueno Vamos a ver No se ni cuando me he puesto A ver si me la he cambiado O algo Selecciona formación Vale vale Tenemos esta ¿No? La que estaba Ok tío Esta resistencia Esta es la que teníamos Vale Después no se quede Un combo Pues a misma Yo que sé Vale Tenemos el soporte También De ayuda No he puesto a nadie De ayuda Pero bueno Vamos a ver Vale Aquí estamos Con las marcas Los símbolos Vale Las marcas Contienen batalla Para subir de nivel Muy bien Vamos a ver Mento de combate A ver Lucha ¿No? No me deja Que lucha Por el Espíritu No me deja A ver ¿Por qué no me deja? Que no sé El nombre Del Espíritu Que tío A ver Voy a dar la otra Vale Vale Engaje No le he dado Demasiado rápido Pero bueno Vamos Contra que lucha Mora Vamos a ver Bueno Pero ve Estamos un puñetazo A ver Vale Ya no puede, ¿no? Pues confirmamos Engage Ostras, fallado Toda la gira Ostras, tiene un rayo láser Le hemos quitado poco, ¿eh? A ver, pero le quita A ver Gravití Vamos Parry Engage Gravití bien Claro, cuando hace eso es que no le doy Muy mal Le están subiendo la estrella, yo creo Vale, me he hecho este Ni a ver este Ok Que se defiende Adiós, adiós Adiós Toma Una cadena Venga Y Bueno Le he dado Para la estrella Todavía no lo tengo muy claro Venga Vamos Ahora todo, ¿eh? Estoy atacando con todo Vamos a ver De breve Dame una cadena De esta, ¿o qué? Bombo Reproducing Reproducing The tech They used And making it Their own This Is called Mimicking Mimicking Muy bien Muy bien Muy bien Siguiendo Aquí El rojo Parecía una chica Esta No me aplauden y todo Venga Vamos Aquí Venga ¿Qué es lo que necesita? Dice Más poder Sí Torre brillante Dice Torre brillante En el centro del mundo Ese es nuestro próximo destino Vale Lo hemos marcado Aquí Entramos en la torre brillante Y tacaris Bueno, bueno Yo el análisis Que doy En inglés Y eso me echa para atrás ¿Vale? No porque no lo entiendas Sino porque no No pago yo por un huevo en inglés Viviendo en España Venga Lentito Lentito Y Pero bueno Para todos los gustos ¿Vale? Esto me imagino que será para los Para los fans de la saga esta Ok Ahora ¿Qué? Esta es otra La bruja Arch De los arcos Parece como ahí una princesa O una reina o algo Pero bueno Yo por la corona El trajecillo Ok Bueno Los dibujos también No están ¿Vale? Pero para un juego de Square Enix Esperaba algo más La verdad Realmente no hay muchos juegos Pero No he visto ninguno Que me cautive ahí Verdaderamente Mira que me gustan A mí los juegos de rock Venga Vamos a ver La brujita está Aquí No sé ¿Qué está pasando? La existencia no ha dado Creo un 25% Vale Esto tiene sed de la historia Ok Que ni habla ni nada Esperando el mundo ¿Vale? Otra va a ir a escanear Aquí Me salen ahora Diferentes caminos A ver Este que me abre el camino A ver Venga A ver A ver La emeralda Venga Puerta de los cielos Vale Tenemos tres puertas Pues sentí el poder De los espíritus de fuego Habrá que ir a todas ¿No? No sé Esta primera O yo que sé Venga La marcamos Y vamos para allá ¿No? Aquí me dice Ah bueno Aquí tenemos una Ah vale Sí Porque es por aquí Este camino ¿Vale? Bueno Pues ya veis Hay que ir viajando por aquí Por las puertas Estas Por los mundos ¿Me caigo? A ver No No me caigo Eso que son Escudos o algo Ni de Más puertas Son más puertas Puertas dimensionales Estas llenas de puertas Dimensionales Aquí en el espacio Bueno A ver 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 No pendedor Pero vamos Con primer contacto A ver Si ya os digo Más bien Suficiente ¿Vale? No pasa del bien Pierde muchos puntos Estoy muy parado ¿Vale? Está bien Conociendo a los personajes Y tal Pero estoy muy para ellos Parece que está aquí En el cementerio Lo mismo Ahí un poquito Gótica Diría yo Ahí Con las lágrimas Ok Sería otra bruja De esta Vamos Dismal King Si es el que vimos antes También El del sombrero Loco Ok Ok Es que estoy pensativo Bueno Grey ya En el cementerio Estamos Vale Vale Hay que escanear Otra vez Vale Castillo sellado Me dice Eh Hay que ir ahí No ¿Marcó? Sí No está marcado ¿Ahora qué? ¿A dónde voy? Por ahí ¿Y cómo bajo? A ver Por la No sé A ver si llegamos Para allá ¿Vale? No sé si tengo que ir Abriendo esto ¿O qué? No idea No sé qué El animal El insecto No hay nada Pozo Pozo oscuro Ok Ajá ¿Quién demonio? El torre del reloj De slot Castillo oscuro Eh Bueno ¿Qué? La vaca El toro ese Jejeje Me va a poner ahora De granjero Entra A ver Venga Ya la hemos encontrado ¿Vale? Aquí estamos Investigamos la puerta Bueno Necesito todas esas cosas Creo Putón y qué No sé qué Vale Esto parece Lo de Los sellos Esto antes El puzzle este Que vimos antes Ok Lo mismo Necesitamos Estas cositas Ok Está señalando eso Cuatro ¿Vale? Ahí deben estar Las piezas Las piezas Tendremos que Encontrarla Imagino Míralo ¿Vale? Blue string Glutonium string The flame of rain Y el love string Lo mismo me da Vamos ahí Venga ese mismo O no Me pille este mejor Vale Venga Vamos a hacer este Mira Militar ahí Con la máscara De El toro Un poco raro El toro Un poco raro Viste que nada Ahí del crash Ojo Ha pegado un golpe Y Ahora otro Siguiente del rush Otro puñetazo Toma Otro más Tiene armadura Ojo Con este A ver Tenemos que luchar Contra él O algo Para quitarle la pieza Tiene toda la pinta Darmela No creo que me la dé Venga A ver Puede preparar Primero el combate Vamos Ya estamos Lichados Me pille Cinco turnos Un block Bueno Vale Vamos a ver Como hacemos esto Vale El flowing Vamos a ver La caja El otro No puedo Si puedo Vale Vamos por la caja A ver Vale El sacerdote ya está eliminada Ok Vamos a ver No sé lo que hay dentro de la caja Kashi Ok Lo ha bloqueado Lo ha bloqueado Lo hemos bloqueado Dentro de los elementos Toma Este sí le hemos dado ¿Vale? Es lo que viene Lo ha bloqueado Nosotros ¿Veis? Cuatro turnos Quedan Venga Por el mismo hago este A ver Me hago otro parry También Y este No sé si hacerle El defle O pegarle ya Un leñazo Con el Bullcrap A un toro Y con este O este mismo ¿No? Ven Ok Vamos a ver Que no sale El combo Vale Primero que había sido suyo Oh Dios Que ha activado Vale, vale La cadena Bien, bien Se bloquea mucho Vale Y acá Oaken Tengo atacos Que significados Para alguien Eso Esto Se llama Proter Ya he fallado Quedan tres turnos, dice Que quita otra estrella, dice Sí Ya le voy subiendo rollo a toda la estrella A ver qué tal Venga Te tiene una técnica ninja Bloqueado Sí Este no ha golpeado bien, eh Bueno, bueno A ver Lo hacemos ahora Voy a cubrirme Sí, le voy a echar un Venom A ver, que este Venom lo hemos probado Ok Vale A ver, un Tackle Ven Engage Guardia No, esa es Englard Vale Le hemos dado bien Ya, pues estupendo, vale Y ahí nos he dado Una armadura, vale No sé para quién Vale, una túnica de De cárter Para algún maldito Ok Ahí hemos subido nosotros A lo menos la vida nos ha subido Vale Ve Aquí A ver, ¿qué hiciste ahora? Valore No tengo ni idea de lo que decirle Y así está De los dolores No sé Lo mismo no era esa Al pozo Tenemos que ir A ver A ver Va corriendo Para allá Pues la pieza No me la ha dado, eh No me he equivocado De respuesta Madre morda Este ¡Uy! Que viene ¡Olé! Le hemos hecho ahí Un pase de torero Míralo Se mete dentro del pozo Vale Habrá que marcar ese Me imagino A ver Que hay para allá Bueno Aquí se lo hemos dejado Aquí en el pozo Vale Y ahora esta Otra vez Aquí hablas con ella A ver si quedamos la pieza O a ver qué pasa Mírala Ahí la tenemos ¿Vale? Una chique Estupendo Pues ya tenemos una Vale Ahora hay que ir a por la otra Ok Pero bueno Nos vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Yo quería daros Un primer contacto Un análisis Ya os digo Yo de Del cinco y medio No pasa Yo no me lo compraría Pero bueno Ahí para todos los gustos ¿Vale? Os puede gustar Y No pues se lo traigo al canal ¿Vale? Tenemos Todo esto también Que hacer Ok Pues nada Peñita Aquí nos vamos a despedir De acuerdo Vamos a grabar por aquí La partida Está aquí Vale Sobre escribir Ahí estaría Me da el wave Saga Vale Pues nada Un saludito para todos Espero que os haya gustado Chao Chao Perfecto Chao Va ¡Gracias!